...tipo de cosas en las que la Asamblea Legislativa tiene que cambiar. Bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, diputada. Bueno, muchísimas gracias. Se le agradece su tiempo, muy amable. Ha sido un gusto, Moisés, y gracias a la población por atender la convocatoria. A usted, amigo televidente, gracias por habernos acompañado en la mitad de la semana que pasa el mejor de los miércoles. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Frente a Frente 88.9 ¡Qué bien suena! ¡La qué buena! 88.9 Es tu radio ¡La qué buena! La mejor cobertura, la mejor programación Un música también Siempre complaciente ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Quieres que tus ahorros ganen más que los demás? Realiza tus depósitos a plazo en Caja de Crédito de San Vicente donde te ofrecemos desde el 5.50% de interés anual a partir de ese en adelante Acércate a nuestra agencia en Centro Comercial Cascadas o llámanos al 2522 7000 Trae tus depósitos y multiplica tu dinero ahorrando más y ganando más en Caja de Crédito de San Vicente 80 años de experiencia nos respaldan Ahorros exclusivos para socios Caja de Crédito de San Vicente Tiene la mejor opción en Créditos Mipe Acércate a nuestras oficinas en Centro Comercial Las Cascadas y déjanos asesorarte La lactancia materna es una fuente de alimento y nutrición Contiene los anticuerpos, vitaminas, minerales y el agua que cada bebé necesita para su desarrollo Por eso decimos que es una receta única El bebé no necesita nada más La leche materna es amor convertido en alimento Crea vínculos de seguridad, cariño, confianza y paz entre su bebé y su familia Nuestro compañero es seguir trabajando para tener más historias de lactancia materna exitosa Depende no solo de la mamá y su bebé sino también del apoyo de su familia y del trabajo y el conocimiento que como profesionales podamos darle dentro de su proceso Todos los salvadoreños debemos ser protectores de la lactancia materna Despacho de la Primera Dama Dona tu leche materna desde tu casa Si estás dando leche materna y quieres compartir ese amor con otros bebés Llama al 131 para mayor información Gobierno de El Salvador ¡Qué buena! En todo El Salvador y en todo el mundo suena ¡Qué buena! En 89 es tu radio La que es buena La mejor cobertura, la mejor programación Con música pendiente, siempre complaciente ¡Qué buena! La que escucha a toda mi gente La que es buena Es la que más te gusta La que es buena Es los propones favoritos La que es buena Para todo El Salvador ¡Qué buena! Aquí es la que es buena Libérate con una crujiente experiencia Con las nuevas Taz Bimbo Disfruta de un delicioso antojo en cualquier momento Prueba sus crocantes capas de hojaldre cubiertas de azúcar caramelizadas No esperes más Encuéntralas en tu tienda más cercana ¡Bimbo! La hora es gracias a Bimbo y sus nuevas Ojal 7,59 Mis nuevas hojaldritas Bimbo están hechas Encuéntralas en tu tienda más cercana Y date el gusto que eres En Credit Comer no es al lado tuyo Te damos tu crédito en penal Fácil y rápido Impulsemos proyectos personales sin tanta vuelta Y 567-3330 Comer, tu mejor aliado financiero Los lunes, miércoles y viernes Continúan los días Cuento en la morena Hoy miércoles es Cuento en aluminio Llévate ollas y utensilios Reútil en por ciento de descuento Los dito los encontré en la morena Morena, hoy es el día Súper tienda morena te da la hora Mañana en punto En Naturas queremos que todos tus momentos y comidas Piquen rica Nueva salsita Naturas Jalapeño Lista para dipear con nachos Ideal para cocinar tus huevitos favoritos Y perfecta para servir con unos ricos espaguetis En cualquier momento La salsita Naturas Jalapeño Con más trozos de tomate y jalapeño Perfecta para dipear Sir y cocinar Para que todo, todo pique rico Pruébala ya Encuéntrale en tu punto de venta de preferencia Señorita, voy a pagar la cuenta con mi tarjeta del BFA Para aprovechar el descuento Es sin contacto Realiza tus compras de forma segura Pagando sin contacto con la tarjeta de débito del BFA Y aprovecha los descuentos con nuestros comercios aliados Almacenes, restaurantes, pastelerías, salas de belleza, veterinarias, barberías y muchos más Para más información, consulte en nuestras redes sociales o llama al 2241-0930 Banco de Fomento Agropecuario Contribuyendo al desarrollo rural de El Salvador Venga y descubra lo más nuevo de EPA Los Próceres Ampliamos a más de 500 estacionamientos para brindarle mayor comodidad en sus compras Visítenos de 7 a.m. a 9 p.m. de domingo a domingo EPA, más opciones al mejor precio Es hora de ir a EPA, más opciones al mejor precio Son las 8 con 2 minutos Esta es la estación que te acompaña noche y día Veinticuatro horas sin parar Qué buena, qué buena, qué buena Qué bien, suena, suena, suena Qué buena, qué buena, qué buena No cambies tu frecuencia Ochenta y ocho punto nueve FM ¡Qué buena, qué buena, qué buena! El destrabe de la que buena es gracias a Econoparts El copiloto de tu viaje En Twitter, arroba Lenin Mejía El destrabe de la que buena es gracias a Econoparts Yo, Mark Listen Listen